Este es mi destino, vivir en este mundo Llorando la amargura de mi desolación Este es mi destino, sufrir por tu cariño Soportar el martirio de tu separación Soportar el martirio de tu separación Mi alma congojada ya no tiene consuelo Su mira está en el llanto, clamando al ser supremo En vez de este tormento, boca fin a mi vida Concederle a mi alma, Señor, un lugar allá en el cielo Concederle a mi alma, Señor, un lugar allá en el cielo Mi alma congojada ya no tiene consuelo Su mira está en el llanto, clamando al ser supremo En vez de este tormento, ponga fin a mi vida Concederle a mi alma, Señor, un lugar allá en el cielo Concederle a mi alma, Señor, un lugar allá en el cielo